Música Estamos acá, transmitiendo desde Topainalá Y estamos aquí con nuestros amiguitos Que me van a decir ahorita en qué lugar estamos de este precioso pueblo Lizeth, ¿en dónde estamos ahorita? En la Plaza de los Danzantes En la Plaza de los Danzantes Oye, ¿y por qué se llama la Plaza de los Danzantes? Porque aquí era donde danzaban la gente Claribel, ¿por qué danzaba aquí la gente antes? Porque, pues, era como un lugar de ensayo Estamos viendo que acá atrás de nosotros está la Casa de la Cultura ¿Qué hacen ahí? ¿Qué actividades hay? Ahí realizan cursos de danza, talleres de pintura, de marimba, bordado y de tambores ¿Y tú estás en algún taller? Sí ¿En qué taller estás? Estoy en el de danza A ver, ¿cómo te llamas tú? Vidal ¿En qué grupo estás? En el de danza ¿Y por qué te gusta mucho la danza? Porque, mamá, me lo de dedo ¿Cuál es tu danza favorita? ¿Tu bailable favorito? El caballito Se baila, pues, lo que es baseado Baseado es así ¿Te has presentado a bailar en otros lugares? En Tepatán, en el Cereza Oiga, ¿tienen algún grupo de danza? Algún grupo de danza ¿Algún nombre del grupo de danza? Folclórico ¿Grupo de danza folclórica? De la Casa de la Cultura Pues, yo creo que ahorita nos van a enseñar unos pasitos Y nos van a decir Qué nombre tienen cada uno de esos pasos ¿Sale? Cepillado, o sea, sí Es cepillado porque es como Pesilla cepillando el pez Y estaba bailando de vez que Mirar a la gente Ándale, ¿ya vieron? ¿Ya vieron cómo cambia? Ahí, este, cambió de paso Y cambió de, pues, obvio, de nombre, ¿no? Desde el balseado Pasó al cepillado Y del cepillado al balseado Y del cepillado al trapeado Y del trapeado al barrido ¿Quién me quiere decir A qué hora se ensayan? ¿Tú? A las cuatro ¿Y en las mañanas qué haces? Llego a la escuela Llegas a la escuela ¿Y en qué año estás de la escuela? De cuarto De cuarto año A ver, ¿y tú? ¿De qué año estás? De primero a secundaria De primero de secundaria ¿No les da frío ensayar acá afuera? ¿O no tiene mucha calor ensayar acá afuera? No ¿No? ¿No ensayan todos los días acá afuera? No No Ensayamos dentro de la Casa de la Cultura ¿Dentro de la Casa de la Cultura? ¿Y por qué no me invitan a conocer En dónde ensayan, pues, ah? Vamos Vamos, vamos Mira, esta muñecota representa a una mujer Vestida de una danza que se llama Sacramento Se vestían para pedir la lluvia Y bailaban a su modo, pues, antiguamente Unas rosas, enredos y las luces ¿El qué, perdón? El enredo ¿El enredo? Ajá ¿Y por qué se le llama el enredo? ¿A poco son hilos enredados ahí? No, lo que pasa es que es, este, como es una tela nada más Que se pone y se amarran Ahora estamos, este, con nuestra amiga que se llama? Brenda ¿Por qué tiene estos listones tan largos aquí al lado? Para amarrar la falda Son cuatro listones que tiene esta falda de danza Y ya vieron que tienen un plisado aquí, este, bastante llamativo, muy, muy bonito A ver, ya hay muchas manos ahí, ya me hice bolas Primero se amarra A ver, vamos a explicar, que nos explique A ver, explícanos ¿Qué estás haciendo? Primero se amarra adelante Primero se amarra adelante, pero la parte de atrás, ¿verdad? Sí Ah, ok ¿Y después? Y después se amara atrás Ah, muy bien Me imagino que estás bien apretada ¡Órale! ¿Ya vieron? ¡Ay, qué guapa se ve nuestra amiga! A ver, estira la falda Que luz, que luz, que luz, que la falda Oye, pero, ¿no falta anzo? ¿La blusa? ¿No tienes una blusa? Sí Lista para bailar, ¿verdad? ¿Ya vieron qué interesante? ¡Se ve padrísimo este baile! ¡Adiós! ¡Viva la cremata! ¡Viva la cremata!